Aún se desconoce cómo sucedió exactamente. La madrugada de este lunes se registró un nuevo accidente de tránsito en la Panamericana Norte, sector Santa Ana, en Río Bamba. El siniestro fue entre un volquete, un autoaveo blanco y un vehículo Ford color azul. Los ocupantes de este último fallecieron instantáneamente. Son tres miembros de una familia. La primera hipótesis la va a dar el SIAD cuando se analice la trayectoria de los vehículos y las huellas dejadas en la calzada. Es decir, existen varias huellas, tanto de frenaje como de ronceo. Luego se hará un croquis y para ahí sacar trayectorias, sacar la responsabilidad del conductor. El EQ911 de Río Bamba coordinó con entidades como el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional para la atención de este siniestro. Se realizan ya las investigaciones para identificar a los dos conductores que se dieron a la fuga tras el impacto. Luego de ya conocer las placas de los vehículos participantes, conocer los nombres primero de los propietarios de los automotores y segundo conocer la identidad de quienes se encontraban conduciendo. Moradores del sector hacen un llamado a las autoridades. Aseguran que los accidentes de tránsito son el pan de cada día en esta carretera. Yo no sé, un semáforo más arriba, algún obstáculo, de alguna manera poder evitar estos problemas que hay a diario. Usted también ha sufrido ya un problema personal. Yo al entrar aquí fui chocado, una traza andina me chocó aquí y bueno, ventajosamente no me pasó nada. Familiares de las tres personas fallecidas acudieron a este lugar para identificar a los cadáveres, los mismos que fueron retirados de entre los fierros retorcidos y llevados a la morgue. Lucía Jaramillo, Noticiero 1.